Jornada número 2 en la Liga Smart Bank, segunda jornada en la División de Plata del Fútbol Español. Bienvenidos a este vídeo, bienvenidos a una nueva sección dentro del canal de YouTube. ¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, os digo que es una nueva sección, pero técnicamente no lo es, ya que lo llevamos haciendo varios años, pero en formatos diferentes, y ahora mismo os voy a explicar de qué va la vaina. Como ya sabéis, lo que hacíamos años atrás era la Liga Smart Bank Review, que ahora lo que hacemos es centrar el foco en directos de Twitch. Básicamente, los lunes, martes, tenemos esa serie en directo donde repasamos toda la jornada y donde vamos comentando las mejores jugadas, lo que fue sucediendo, expulsiones, polémicas, un poco de todo en directo en Twitch, ¿vale? Entonces, para no dejaros abandonados aquí en YouTube, voy a traeros una serie donde repasamos muy rápidamente y muy brevemente lo sucedido en Segunda División, y además, me aventuro a pronosticar los resultados de este fin de semana. Si os gusta esta idea, si os mola un poquitín que os dé esta versatilidad para los que no podéis estar en directo en Twitch y que aquí también tengáis un contenido, pues un pelín relacionado con el fútbol de Segunda División, no únicamente con el Sporting de Gijón, pues os invito a que dejéis un me gusta, que os suscribáis y que vosotros, abajo en comentarios, también participéis con vuestros pronósticos. Yo, sin más, ahora, para abrir boca, metemos un pequeño resumen de lo que sucedió en la jornada número 1. El partido que habría la temporada 2021-2022 en la Liga Smart Banks enfrentaban dos equipos recién descendidos de la Primera División Española, Huesca y Eibar, victoria local por dos goles a cero. Todo un clásico como el Real Zaragoza recibía un recién ascendido como la Unión Deportiva Ibiza en su estadio, empate sin goles. El filial de la Real Sociedad, conocido como Sanse y entrenado por Xavi Alonso, debutaba en la categoría de plata con victoria por 1 a 0 contra el Leganés. Girona debutaba en Montilivi con victoria cómoda por 2 a 0 contra uno de los recién ascendidos, el Amorevieta. La Ponferradina debutó con victoria por la mínima tras un fallo clamoroso de Laure que desembocaría en un penalti y expulsión y que ejecutaría a la perfección el ya legendario Yuri. El Real Sporting de Gijón volvió al Molinón ante más de 10.000 aficionados para brindarles una victoria por la mínima. Gol de Yuka y, bueno, por si no lo sabéis, es el equipo del que soy aficionado. Real Oviedo y Lugo finalizaban en tablas, un partido en el cual los locales fueron superiores, pero al final un penalti les dio la chance de empatar al Club Gallego. Empate a 1 entre Las Palmas y Real Valladolid. El equipo presidido por Ronaldo Nazario abría la lata, pero Gesé, exmadridista, conseguía arañar un punto para los locales. Fuenlabrada 1, Tenerife 2. En el tiempo extra de la segunda parte, el equipo tinerfeño lograba los tres puntos. Empate sin goles entre el Málaga y el Mirandés. Y para cerrar la jornada, Cartagena 1, Almería 3. El equipo del Jeque empieza golpeando fuerte. Y este sería el resultado de la clasificación tras la primera jornada. Sorprende muchísimo ver a Eibar como colesta. Pero bueno, esto acaba de empezar, chicos. Calma. Y ahora sí que sí voy a aventurarme con los resultados, con los marcadores de esta jornada número 2. La jornada arranca con un Real Valladolid recién descendido de primera división contra el Zaragoza de Torrecilla. Técnicamente aquí veo un 1 fuerte, aunque recordemos que uno de los mejores jugadores del Valladolid, Marcos André, si no me equivoco, no juega porque tiene el chanchullo y ha preparado Ronaldo Nazario con el chino del Valencia. Así que ahí está el tema. Pero bueno, en cualquier caso digo 1. Digo que gana Valladolid. Almería-Real Oviedo. El Jeque contra el Tex-Mex. Lo que viene siendo los Emiratos contra los Doritos. Aquí pues también tiramos de localía y gana Almería. Lugo-Real Sociedad B. Lugo contra Sanse. Xavi Alonso contra el Luguito que hoy llevo la camiseta porque la tenía que ir del otro día colgar. Pues bueno, a ver. Técnicamente veo mejor al Sanse. Pero bueno, vamos a tirar de localía también. Lugo-Tenerife-Real Sporting de Gijón. Mi equipo que se va hasta las Islas Canarias a un auténtico partidazo. El Tenerife que además ha estado en la jornada pasada ganó. Nosotros también. A ver, vamos a tirar de victoria. Va, gana Sporting, gana Sporting. Va, va. El toque de destino. Es que esa es que... Alcorcón contra Fuenlabrada. Derbi madrileño, podríamos decir. Vamos a dejar un empate y que la cosa siga evolucionando. Ibiza-Málaga. Ojo al partidazo, eh. Primer partido como local del Ibiza en la Liga Smart Bank. Bueno, venga, va. Saca un puntín. Saca un puntín contra Málaga. Empate. Eibar-Ponferradina. Eibar recién descendido. Equipazo brutal. Ponferradina de Yuri. Venga, va. Gana Eibar. Girona-Las Palmas. Girona que empezó ya enchufando y demás. Venga, va. Tiramos de uno. Girona. Huesca-Cartagena. Ojo con el Cartagena que me parece que hizo un equipo muy de puta madre para segunda división pero es que Huesca los veo bastante tochos. Recién descendidos y con equipo potente. Así que tiramos de Huesca. Mirandés-Amorevieta. Aquí, aunque la Morevieta sea un recién ascendido, diría que el partido va a estar bastante parejo. Vamos a decir empate. Y Leganés contra Burgos, que acaba de fichar a Ales Alegría justamente hace un poco, que cuando estoy grabando esto, hace poco que anunciaron que ficharon a Ales Alegría. Así que, venga, vamos a tirar de Alegría. Burgos, venga. Gana Burgos. Pum, bombazo y fuera de casa. Pum. Y así por encima estos serían los pronósticos para esta jornada número 2 en la Liga Smart Bank. Ya sé que os debo las predicciones de la temporada, tanto en primera como en segunda. Tengo preparado ya todo, pero quiero esperar a que se cierre el mercado de fichajes porque todavía me da a mí la cosa de que pueda haber un bombazo informativo. Entonces, vamos a esperar a que se cierren los fichajes y, pese a que ya tenga 2-3 partidos jugados la competición, ahí os hago yo los pronósticos, ¿vale? Vale, López, que ya lleven 9 puntos jugados. Hermano, todavía van a quedar muchos puntos, ¿eh? Los 3 primeros, 4 primeros, 5 primeros partidos, básicamente no nos van a decir nada de cómo va a quedar la clasificación al final. Capturáis la pantalla de la jornada número 5 en primera y en segunda y la comparamos con la final, ¿vale? Venga, cracks. Muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Ya sabéis, seguidme en Twitch, también en Instagram, Twitter y demás redes sociales para estar conectados conmigo al Toke My King. Y nada, espero vuestros pronósticos abajo en la caja de comentarios. Yo me despido, desde aquí el OPI 23 pa'l mundo y, nada, un abrazo fuerte. Y pushy Sporting, hay que ganar en Tenerife, ¿sabes lo que te digo? Venga, vamos, 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 vamos. Yuka, 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 mis cojones con peluca. Yuka, 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 mis cojones con peluca. Yuka, 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 mis cojones con peluca. Yuka, 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 mis cojones con peluca.